señores estamos aquí este evento debe estar saliendo en la prensa próximamente llegaron ellos señores llegaron ellos esto está sucediendo aquí rumbo a la avenida españa es un evento climático está saliendo humo de por allá arriba una nube aparentemente hay un vamos a decir que es un tornado pero no se está rara la cosa la cuestión que estamos aquí para que después no digan que no se lo reportaron pero está pasando aquí en la avenida españa realmente es como un tornado realmente sí y se los voy a enseñar y mírenlo allá donde está pasando en el mar mirenlo allá mirenlo allá y realmente si es un tornado mirenlo ahí pero en el mar ahí está y está subiendo al cielo mirenlo ahí está subiendo aquí acaban de caer los rayos y la vaina se está formando ya meteorología informará lo que está sucediendo está tronando déjame salir huyendo adiós